Y hablando sobre las condiciones climáticas de esta temporada, se ha preguntado usted cuáles son los cuidados que debe tener para no enfermar de resfriado común, la influenza y el COVID-19. Le tengo la siguiente información. En esta temporada invernal es común que se manifiesten enfermedades que afectan nuestras vías respiratorias. Las más frecuentes, el resfriado común, la influenza e incluso el COVID-19. Pero, ¿se ha preguntado usted cuáles son los cuidados que se deben tener para no enfermar de estas? Bueno, un especialista nos dice qué hacer. Desde luego los cuidados convenientes, el uso sano del cubrebocas, por supuesto en estos casos todavía no minimizar las medidas necesarias que son el adecuado lavado de manos, el uso correcto del gel antibacterial, el no saludar de mano obeso y sobre todo no tocarse la cara en lugares inadecuados, por así decirlo, donde sabemos que hay mucha aglomeración de gente o mucha aglomeración de la población y sobre todo la hidratación. Es muy, muy, muy importante la hidratación, una alimentación sana, saludable y sobre todo el descansar las ocho horas diarias. Recuerde que todas las enfermedades, por insignificantes que pudieran parecer, deben ser tratadas por un profesional y debe evitarse la automedicación, pues un diagnóstico certero siempre nos ofrecerá la posibilidad de recibir la instrucción médica idónea. Así que si usted presenta algún síntoma, es momento de acudir a su unidad de salud. Con imágenes de Víctor Ruiz, informo para UJAT Noticias, Gerardo Ayala.